Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Papás Participando, una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia en conjunto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGES Media. Es un placer tener como invitado en esta ocasión al Dr. Alejandro Águila. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Y hoy nos acompaña también mi compañera Luz Flores. ¿Cómo estás, Luz? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder participar el día de hoy con ustedes en el programa Papás Participando. Bueno, pues vamos de lleno al tema. Vamos primero a nuestra cápsula de introducción del tema. El suicidio se considera una de las principales causas de muerte en los jóvenes. Durante la adolescencia, los jóvenes presentan síntomas como la depresión, el aislamiento, el estrés, confusión e incluso dudas sobre la existencia de ellos mismos. Y ven el suicidio como una alternativa fácil de salida. Es importante que los padres de familia estén al pendiente de síntomas como la depresión, el aislamiento, el desinterés por actividades que antes realizaban con mucho gusto, pues puede ser una manera para poder prevenir el suicidio. Cuando alguno de estos síntomas se presenten, es importante dar un tratamiento adecuado de acuerdo a la edad y a la intensidad con la que este tipo de actividades se presenten. A manera de prevención, las muestras de afecto y la valoración de cada uno de sus hijos pueden ayudar a prevenir estas situaciones de riesgo. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Pues qué tema tan importante, tan trascendente y a la vez alarmante, el tema del suicidio. Doctor Alejandro, ¿pudiera darnos alguna panorámica de cómo está el suicidio en México? El problema del suicidio en México es una problemática, se ha ido incrementando año con año. Tenemos registros a través del INEGI a partir de 1995 y nuestra preocupación es porque exponencialmente se ha ido incrementando año con año. El año pasado se registraron aproximadamente 6,697 casos. Lo que hay que investigar, trabajar y por supuesto prevenir es en nuestra población juvenil. El suicidio ya se ha convertido en la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad. Estamos hablando de una población muy vulnerable, de una población en donde idealmente deberían de estar estudiando, trabajando, algunos terminando carreras, haciendo proyectos de vida. Sin embargo, no. Lo que encontramos es que situaciones como la depresión, problemas familiares, adicciones y una serie de condiciones que llevan al joven a ya o no apostar por la vida y decidir quitarse la vida. ¿Qué pasa por la mente de los chicos? Nos hablaba ahorita de algunas causas, pero previo, ¿qué los va llevando a esas cosas como la depresión, etcétera? ¿Cuáles son los factores que deberíamos de prevenir, doctor? Hay que entender principalmente que se trata de jóvenes, no es una etapa evolutiva, es una etapa que llamamos la crisis del adolescente y en este momento lo que ocurre con el joven es una necesidad de ser valorado, es una necesidad de buscar una identidad, a veces buscar inclusive la profesión que va a elegir. Entonces, todo esto lo pone en crisis, le angustia mucho, le preocupa y si no cuenta con el apoyo familiar, social, escolar, económico, son características que los llevan a decir, solo no puedo, ¿qué hago? Se sienten aislados, se sienten con la dificultad para seguir adelante y si no reciben el apoyo que ellos requieren para salir adelante, lo que pasa es que se empiezan a sentir cada vez más aislados, más limitados, con más carencias y esto les provoca una gran angustia y por supuesto caer en la depresión. Y sabemos, bueno, sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa difícil, como decíamos, ¿no? Con algunas situaciones de vulnerabilidad y entre hombres y mujeres, ¿hay mayor índice de hombres o mayor índice de mujeres que optan por el suicidio? Encontramos una diferencia importante exactamente en la cuestión del género, mientras más mujeres lo intentan, más hombres lo logran y esto tiene que ver con el método, generalmente el hombre es mucho más letal, hablamos de horma de fuego, aventarse de un precipicio o el ahorcamiento. Sin embargo, el método de las mujeres es tomando pastillas, venenos o inclusive cortándose y estos tres métodos son más fáciles que se les pueda rescatar, es decir, se le hace un lavado intestinal o se le hace una cirugía y de esta forma podemos hacer que la persona a través de una terapia pueda apostar por la vida, tenga un sentido de vida y salga adelante. Pero si el método es letal, pues ya no hay mucho, ya no hay que hacer, vamos con la persona, pero sí un trabajo muy importante con los dolientes, es decir, con los familiares y amigos de alguien que ya se quitó la vida y se requiere pasar por un duelo muy especial, el duelo por suicidio es uno de los duelos más difíciles de elaborar. Hay que hacer todo un trabajo allí que le llamamos posvención. En ese trabajo previo, doctor, precisamente para que los niños, los jóvenes tengan ideales, metas, ¿cómo en familia se puede ir trabajando esto para que el niño no llegue a esos episodios de depresión, etcétera? Voy a mencionar algo que es importante para retomar el qué pasa en el contexto familiar. El Inegi nos reporta tres causas por las cuales el joven decide quitarse la vida y la primera de ellas son conflictos familiares. Nosotros como suicidólogos nos vamos a investigar qué ocurre dentro de las familias. Encontramos maltrato, abuso, adicciones, abandono, negligencia, abuso, abuso sexual. Es decir, muchas condiciones no sanas, no adecuadas, no funcionales para el buen desarrollo o el desarrollo sano del niño y del adolescente. Esto genera mucha angustia, mucha depresión, mucha incertidumbre y una sensación de quién me ayuda, dónde es cómo salgo adelante. Es decir, se vive desprotegido el niño y el adolescente. Entonces, idealmente requeríamos darles un desarrollo, una vida, un ambiente sano. Por eso sugerimos que cuando hay una situación familiar, una problemática que hay que atender, si acuda un especialista, insisto, que haga un buen diagnóstico, que vea qué problemática tiene la familia y que se pueda salir adelante para que el desarrollo y el crecimiento sea lo más sano para el niño y el adolescente. ¿Hay manera de prevenir previo a que empiecen a tener problemas? ¿Qué consejos podríamos darle a manera de prevención que no lleguen a estas situaciones? Qué bueno que me preguntan esto porque el suicidio es prevenible. ¿Por qué lo decimos? Lo que hemos encontrado en las investigaciones en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología es que todos los suicidas mandan mensajes. A veces el mensaje, sobre todo en los adolescentes, no es verbal, pero sí es conductual. Se aíslan, no quieren participar, no tienen proyectos de vida, no hay un desarrollo sano, adecuado, hay alteraciones en el dormir o duermen mucho o duermen poco, hay alteraciones en la alimentación o empiezan a comer comida chatarra o no alimentarse adecuadamente y sobre todo este aislamiento que tiene el adolescente donde ya no hace pareja, ya no va con los amigos. Y hay un elemento que encontramos que se llama anedonia. Es el poco placer por las cosas que antes sí le provocaban gusto y deja de hacerlas. No sé, un deporte, un instrumento, un idioma, alguna actividad. Este adolescente empieza gradualmente a aislarse. Allí es donde tenemos que poner atención. Son focos rojos de preocupación y, por supuesto, nos está hablando de que el adolescente no le está pasando bien. Y como papás, como maestros, necesitamos acercarnos y preguntar exactamente qué es lo que está ocurriendo, darle la opción o la libertad de que pueda ser elección de otras cosas para que tenga un proyecto de vida. Oye, respecto, bueno, creo que este punto es muy importante porque a veces los papás no saben cómo identificar exactamente que su hijo está teniendo algunas conductas que están encaminadas a atender al suicidio. Y en este sentido, aquí papás pongan mucha atención en estos síntomas que están descritos. Pero creo que también es importante que veamos otros factores externos. No sé qué nos puedes decir sobre los medios de comunicación. ¿Qué tanto han influido para que este índice de suicidio aumente? A lo mejor no hablamos de muchos años atrás, a lo mejor unos 10, 15 años atrás y lo que vemos actualmente. Efectivamente, con la tecnología también se ha visto un incremento de suicidios. Hay gente que a través de las redes sociales anuncia su suicidio y sabemos que el vínculo que está teniendo el adolescente ya no es persona a persona, ya es un vínculo virtual. Ya se relaciona a través de las aplicaciones, a través de este tipo de redes que puede uno conocer a otras personas y no tener un vínculo real y únicamente virtual. Esto genera que se hagan relaciones no sanas, no adecuadas, porque se engaña, se miente, se sabe que se puede suplantar una personalidad, inventar un nombre, un lugar, una edad, una persona, etc. Y esto al no identificarlo adecuadamente al adolescente, se llegan inclusive a enamorar, a ilusionar o a creer que tienen muchos amigos, pero realmente esto es irreal, no es constatado con la realidad y esto provoca mucha angustia en el adolescente. Entonces hay que cuidar con quién se está relacionando nuestros hijos, qué tipo de aplicaciones entran, sobre todo si pasan muchas horas. Hemos encontrado investigaciones que se han hecho aquí en México, donde el adolescente pasa de 12 a 14 horas con el celular. Estamos hablando de mucho tiempo que les quita energía y vitalidad y posibilidades de hacer otras cosas. Y hay que... Las relaciones interpersonales que son vitales. De esa manera también los mismos compañeros, sobre todo a esa edad de la adolescencia, ¿pueden jugar un papel importante al ver cambios en sus amigos? Sí, inclusive hemos encontrado que a veces el adolescente que se siente aislado, que tiene deseos de quitarse la vida, primero le dice al amigo que al familiar o al maestro. Entonces aquí es importante que el amigo, damos tres consejos o tres sugerencias, tres pasos adecuados, para el manejo de esto. Si un amigo, alguien te dice que se quiere quitar la vida, primero que nada hay que escucharlo. Pero la escucha debe ser empática, una escucha de recepción. Segundo, no juzgar. Si tú le dices al amigo, está mal, estás loco, no lo hagas, olvídalo, etc. Puede sentirse no valorado, no escuchado y nada más criticado o juzgado. Inclusive puede precipitar la intención y corroborar desde la persona con intención suicida de que pues nadie me quiere, nadie me hace caso, no me pela, no creen en mí. Y tercero, sí acudir a un especialista. Con mucho gusto vamos a dejar nuestros datos, vamos a dejar nuestra dirección, nuestro correo electrónico para que la gente se pueda comunicar y buscar esta ayuda, esta solución, porque sí se encuentra, sí se logran avanzar. Generalmente el adolescente suicida está en crisis. Entonces lo que buscamos es que atraviese la crisis, que aprenda a enfrentar estas situaciones que se le van a presentar el resto de la vida y sobre todo a buscar soluciones. Ahora que hablabas, Luz, de los medios de comunicación, hay por ahí una serie, ¿no? Las 12 o las 15 razones. Las 13 razones, exactamente. Las 13 razones. Sí, sí, sí. ¿Qué tan recomendable es que se vean ese tipo de series? ¿Son buenas, son malas, dependiendo de la edad? ¿O qué pasa con estas series? Generalmente estas series están hechas con la intención de vender. Finalmente es un producto. Lo que sugerimos es que primero la vean los papás y si ven que esto es adecuado para el menor, pues adelante con mucho gusto observarlas. En lo personal, nosotros en el instituto la revisamos, la analizamos y consideramos que con información y con orientación podía ser muy funcional. Inclusive negarle al adolescente a verla sería un error porque entonces más ganas van a dar de verla, ¿no? Ya lo sabemos, pero si la observan y ven como una serie en donde se explora el tema y donde se pueden desde lo personal tomar soluciones adecuadas en lugar de lo que hizo el protagonista, ya damos una visión más amplia, más sana, más adecuada. Aquí no solo esto, hablábamos inclusive en otros momentos del reto de la ballena azul que también fue muy popular y que en muy poco tiempo cobró vidas en muchas partes del mundo. Esto quiere decir que más que nada necesita al adolescente como vigilancia. La población y los números nos dicen que de 11 a 15 años es la vulnerable. Hay aguas porque ni son niños ni son adolescentes, están en una etapa crítica, no tienen mucha capacidad de juicio, no hay mucha experiencia, son a veces muy ilusos o creen en lo que están contactándose y esto los pone en mucho riesgo. Entonces, insisto, mientras haya supervisión por parte del adulto, se pueden abordar muchas cosas. Lo mejor sería abordar estas series en familia para comentar, para platicar y tomar puntos de vista y sobre todo orientar. Y en el comentario escuchamos al adolescente qué opinó, qué le parece, qué piensa y si él ha pensado en el suicidio. O sea, se vale abordar el tema ya que está puesto en la mesa. Claro, incluso nos da esas alertas, ¿no? A lo mejor pueden comentar, oye, pues si alguna vez lo pensé o conozco un amigo, ¿no? Que también lo pensó. Entonces, creo que también hay los padres de familia que pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Y tomando, perdón, este ejemplo del amigo, a veces el adolescente es más fácil hablar del otro que hablar de sí mismo, ¿no? Entonces, de ahí podemos tomar esta idea, tú qué piensas y, bueno, qué podrías hacer con tu amigo, cómo ayudarle, etcétera, y que el tema no se convierta en un tabú. Sí, claro. Y, bueno, yo también, este programa también lo ven algunos maestros, entonces también me gustaría que nos compartieras algunas ideas o qué puede hacer, porque a veces como padre de familia, pues tienes la responsabilidad, finalmente en ti va a recaer esa responsabilidad de si algo llega a pasar, pero como maestros a veces, pues no tienen un alumno nada más, no, no es un hijo, son muchos hijos los que tienen y cómo poder también abordar sin llegar a intimidar demasiado o incluso a hacer que se alejen, ¿no? Sino al contrario, ser parte de esa ayuda. ¿Cómo podrían hacerlo? Es muy importante mencionar que a veces es primero el maestro el que detecta algo en el alumno que en casa. Eso me sorprende mucho y no solo estamos hablando de suicidio, también de adicciones o problemas de conducta o depresión o algún trastorno de personalidad. ¿Por qué? Sí, precisamente porque el maestro tiene esa capacidad de observar en cuando un alumno está fuera de o por arriba de o diferente conducta que otros, es decir, tienen la capacidad para comparar. En casa, entre la ceguera de los padres, el amor y que a veces no hay mucho vínculo, no detectan a tiempo este tipo de rasgos o estas condiciones que podrían llevar a alguien al suicidio. El maestro en el momento que las detecte, sí es necesario que se acerque. Si se acerca y el adolescente tiene esta capacidad de apertura, ya tenemos el terreno ganado, sino a través de los amiguitos. Es decir, buscar estas redes de apoyo que los amigos pueden proporcionar a quien está en una situación de riesgo e insisto, siempre buscar una ayuda profesional. Porque pudiera pasar que el comportamiento del adolescente es distinto en casa que fuera, ¿no? A lo mejor dentro de casa siguen los comportamientos establecidos. El papá no se da cuenta, pero lo manifiesta afuera. Sí, porque a veces en casa y sobre todo hoy en día encontramos que parece que las casas están como hoteles. Unos salen unas horas, otros entran a otro. Ya no es la clásica comida, te alora, vamos a dormir a toda la hora. Sí hay un cambio muy importante en los últimos años de la dinámica y el funcionamiento familiar. Y a mí me ha sorprendido que muchos papás no se dan cuenta que el hijo ya lleva varios días sin escuela, o que no ha comido bien, o que trae unas ojeras porque no ha dormido nada. Es decir, este tipo de situaciones, no hay una vigilancia extrema, estrecha que puedan los padres detectarlo. Y a veces en casa, en la escuela, perdón, los maestros sí se dan cuenta y los compañeritos hacen alusión a ello. Muy bien, pues seguimos platicando con el doctor Alejandro Águila. Él es especialista en el tema del suicidio. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Unión Nacional de Padres de Familia, tanto en Facebook como en Twitter. Y no sé si tuvieran alguna red social, doctor, que pudiera compartirnos. Sí, tenemos, afortunadamente, Facebook como Instituto Hispanoamericano de Suicidología, donde estamos constantemente subiendo artículos, información y materiales. También tenemos en Twitter, arroba Suicidología, para que nos puedan seguir. Perfecto, pues continuamos con esta interesante plática. Y si nos pudiera dar también, doctor, alguna panorámica de, ya sabemos más o menos las edades en las que comienza el suicidio. Pero nos hablaba ya de algunos números. ¿Por qué se ha incrementado? ¿Por qué sigue en ascenso? ¿Qué está ocasionando que se dispare este tema? Encontramos que es algo como multifactorial. Desde la psicología del individuo sabemos que lo importante para el ser humano es el vínculo. Lo que nos tiene aquí en esta tierra, en este mundo, lo que nos hace sentirnos importantes y que alguien sea importante para nosotros, es la relación de las personas. Y esto sí se ha ido perdiendo. Se habla mucho de que el Internet acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca. Y no es sorpresa para los televidentes, ni para ustedes, que vamos a un restaurante y todo el mundo, en lugar de estar platicando, conviviendo, está con su celular. O sea, está con otros, en lugar de con los que están físicamente, me explicó. Entonces, sí hay una desvinculación en relaciones humanas. Y las relaciones virtuales son las que ahorita están gratificando a las personas. Pero estas relaciones llevan a mucha frustración. Entonces, se ha encontrado que si alguien te cae mal, pues lo bloqueas. Entonces, ya no hay forma de hablar, de negociar, de contentarse. Si me explicó, esa es una problemática que encontramos mucho, sobre todo en población joven. Segundo, el elemento que encontramos es que hoy en día ya como que se le ha perdido el valor a la vida, el valor al cuidado de la persona. Cada vez hay más deportes extremos, es decir, la gente cada vez más se expone a su vida. También no consideran que hay que hacer trabajo, esfuerzo para obtener algo. El adolescente, sobre todo el millenials, que hoy en día se ha mencionado mucho este término, pues quiere todo rápido, quiere las cosas fáciles, piensa que va a salir de su carrera y trabajar rápido, encontrar su puesto de gerente con un sueldo muy bueno. Y que creen que la realidad es otra, ¿no? Ese tipo de frustraciones que no son fáciles para adolescente, nos lleva a una mancuerna que nos identifica como un posible suicida. Poca tolerancia a la frustración y poca capacidad de demora. Todo lo quieren rápido. Y la frustración no es parte de ellos, ¿no? Como adultos sabemos que hay que ir a tocar puerta para buscar trabajo, o que hay que hacer un esfuerzo para conseguir un coche, una casa, o que hay que esforzarse para conseguir una pareja. Este tipo de cosas que como adultos las vivimos y las sabemos, y el adolescente no. Ajá, muy bien. Pues temas muy importantes que vamos a abordar después de este corte comercial. Los invito a que vayamos al corte. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo. Es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso. Agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Pues ya estamos de regreso en este su programa Papás Participando. Nos acompaña el doctor Alejandro Águila. Él es experto en el tema del suicidio. Y estamos platicando antes del corte sobre las causas que han llevado a incrementar este problema a nivel nacional, sobre todo en niños y jóvenes, sobre todo en la edad de adolescentes. Y nos decía algunos datos muy importantes. Esa poca tolerancia a la frustración que están teniendo las generaciones y que muchas veces es en familia donde las provocamos. Doctor, si nos puede profundizar un poquito más del tema, porque esto es muy importante. Muchas veces los mismos papás le damos todo tan de inmediato. Abrimos el refrigerador y hay todo. Pueden comer a cualquier hora. Pueden acceder a una serie a cualquier hora. Al internet a cualquier hora. Todo está de inmediato. Es más, dicen que para bajar un video no se esperan más de cuatro segundos. Claro. Si no nos sirve o si no está lento mi celular o el internet funciona, hay que cambiar de compañía, etc. Sí, yo creo que algo que es como familia, si enseñamos la tolerancia, la frustración, la capacidad de espera. Yo siempre pongo el ejemplo de las famosas palomitas, ¿no? Antes para hacer las palomitas había que calentarlas en maíz palomero, la mantequilla, la olla de la abuelita, que era la adecuada. Y pues tardaba unos minutos, varios minutos en hacerlo y cuidar que no se quemaran, etc. Hay todo un proceso, ¿no? Hoy en día lo meten en la bolsa en el microondas y en tres minutos salen perfectas. Este tipo de cosas para el adolescente de hoy, para el joven de hoy, es común. Entonces, así piensa que es la vida, que es todo lo que el entorno, que debe ser fácil, sin esfuerzo, sin sacrificio. Y los papás tampoco ayudamos mucho. Es decir, yo he visto muchos papás que dicen, es que necesitan un celular y entonces tratan de comprarle el mejor. Aunque ellos traigan el chicharito de hace diez años, el hijo debe traer el del moda o el actual. Es decir, muchos papás no quieren que el hijo sufra, que pase carencias, etc. Pero tampoco le enseñan al hijo a esperar, no le enseñan al hijo a esforzarse. Cuando yo trabajo con los papás, les digo que es necesario que el hijo o el adolescente se ganen las cosas. Porque así es la vida. Y si les otorgan todo y si les dan todo con mucha facilidad, el adolescente cree que así va a ser en un futuro. Y cuando se enfrenta a la realidad, se deprime porque no es como en casa, en donde es el principito o la princesita y se le da todo. Yo creo que la enseñanza de esforzarse, trabajar, lograr las cosas a través de la inversión, es lo que tenemos que enseñar a los hijos. Muy bien. Pues muy interesante. Yo creo que son unos muy buenos consejos que como padres de familia a veces decimos, es que no sé en qué momento llegó a pasar esto. Pues en estos pequeños detalles, cuando no se trabaja en la voluntad de nuestros hijos, para que ellos se ganen las cosas en el trabajo de todos los días, en el esfuerzo. Creo que ahí son puntos que nosotros tenemos que reforzar. Y bueno, doctor, me gustaría que nos platicara un poco más también sobre qué pasa durante el tratamiento. Hablamos de que es importante canalizarlos a algún especialista, pero qué es lo que sucede en este tratamiento que hace que los jóvenes o en general las personas puedan modificar esta idea del suicidio. Se los voy a plantear en dos grandes condiciones que nos ha llegado a nosotros en el instituto. La primera de ellas es alguien que lo intentó o que lo está pensando y entonces lo llevan a terapia. Aquí es muy importante hacer todo un expediente. Finalmente es una situación, una condición que clínicamente tenemos que hacer un diagnóstico, un pronóstico y sugerencias de tratamiento. En este trabajo clínico inicialmente vemos cómo fue la condición respecto a la intención y a la ideación suicida. ¿Es algo que se ha repetido? ¿Es algo de primera vez? ¿El método es más letal que otro? Y finalmente, ¿qué condiciones están en el entorno? Necesitamos identificar qué tantos recursos tiene el adolescente, qué tantas redes de apoyo cuenta el adolescente y qué tanta disposición hay para el trabajo. Si contamos con estos tres elementos, más fácilmente podemos hacer un mejor pronóstico. Las sugerencias de tratamiento y el tratamiento en sí, inicialmente es explorar cómo es que decide el adolescente. Yo tengo un libro sobre suicidio y así se llama, Suicidio, la última decisión. Entonces les decimos, desde que naces hasta que mueres, tú empiezas a decidir. Puedes decir cosas positivas para ti, pero también cosas negativas como conductas autodestructivas. Y aquí hay que incluir, porque una forma de suicidio también es el bullying, el cutting, que es el cortarse, la anorexia, la bulimia y todas estas conductas en donde exponemos la vida. A lo mejor la intención final no es el suicidio, pero sí lleva a una mala calidad de vida. Ahora, explorando todo esto con el adolescente, lo que buscamos es un proyecto de vida. Vemos los recursos que tienen, que a veces les va a sorprender, ni el mismo adolescente sabe que tiene. Si me explicó, llamamos el espejeo. Es decir, en el momento que le mostramos cosas que él mismo no puede verse, los papás les pueden decir, usted eres hijo maravilloso, único y guapo, muy guapa y demás, pero cuando se los dice un especialista es más probable que nos hagan caso y que entonces sepan el valor que tiene la vida misma. A partir de allí y de esta estructura podemos tener el mejor pronóstico. Pues se les parece, vamos a la cápsula del dato interesante sobre este mismo tema que nos preparó nuestra compañera Jessica Hernández, que por cierto está enferma, esperamos que se recupere muy pronto para que ya esté nuevamente aquí con nosotros. Vamos a la cápsula. La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas como OMS, considera el suicidio como un grave problema de salud pública. Cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800 mil personas se quitan la vida. Para el año 2015, se colocó el suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Papás Participando. Pues seguimos aquí en el análisis, nos comentaba el doctor Alejandro Águila, el cómo es un proceso ya trabajando con ellos. Nos platicaban en una otra entrevista que hay veces que el joven, el adolescente, está tan perturbado que no alcanza a dimensionar lo que es el suicidio. Inclusive dicen, quiero ver la reacción que tiene mi familiar y el mismo doctor dice, pero ¿cómo lo vas a ver si vas a estar muerto? ¿Ya son grados mucho mayores? Sí, aquí hay dos elementos importantes. El primero de ellos le llamamos visión en túnel. Cuando estamos en crisis, esta visión en túnel nos impide ver la posibilidad de soluciones, salidas o respuestas ante una crisis. Entonces sí hay que enseñarle a la persona que ante una crisis, uno, no hay que decidir inmediatamente. Dos, hay que buscar asesoría. Y tres, identificar las emociones que nos está provocando esto. La mayoría de los errores que cometemos los seres humanos es en situaciones de crisis porque tomamos una mala decisión. Una mala decisión te puede cambiar la vida y el suicidio es una de ellas. Segundo, si nosotros abordamos a la persona, sobre todo al adolescente, ¿cómo concibe la muerte? Se sorprendería, y la gente que nos está viendo, que el adolescente a veces no cree ni siquiera en la muerte. O sea, piensa que la muerte no es, o que la muerte es para los viejos o los enfermos. No creen que se pueden morir. Se sienten, decimos, inmunes, que nunca les va a dar ninguna enfermedad, infértiles, que nunca van a embarazar a nadie, mortales, que nunca se van a morir. Son las tres INS, ¿no? Y no, la verdad es que todo esto ocurre. Entonces, en esta inexperiencia, falta de vida del adolescente, no identifica que arriesgar su vida puede llevarlo a una muerte que no tiene regreso, que es definitivo. ¿Y la terapia es familiar? ¿Se recomienda que asista toda la familia y no solamente el joven? Sí, de hecho, la forma como trabajamos son tres sesiones para el adolescente y una para la familia. Aquí hay que informar a la familia, primero que nada, cómo se encuentra el adolescente, qué recursos tomar, qué precauciones seguir, etc. Pero también, ¿hasta dónde está la acción de los papás y hasta dónde no pueden? Entonces, finalmente, el adolescente también toma sus decisiones. Lo que necesitamos es darle herramientas, no nada más dirigirlo, porque a veces los papás, eso pasa, ¿no? Quieren que los adolescentes hagan lo que papás deciden y no el adolescente. Ya tiene esa capacidad de decisión, únicamente requiere orientación. Muy bien, pues antes de pasar a las conclusiones de este tema tan importante, nos gustaría que nuestra compañera Luz nos diera algunos datos, algunas recomendaciones para asistir en familia. Es una sección que normalmente lleva nuestra compañera Jéssica, que hoy no pudo estar aquí en el programa, pero nos dejó también ahí algunas recomendaciones. Claro que sí, pues justo hablando también de este tema tan importante, en donde a veces los jóvenes se sienten aislados, creo que es muy importante promover las actividades en familia. Y pues quiero compartirles tres de ellas. Una es que en el Zócalo Capitalino, por segundo año consecutivo, está esta feria que se llama México en el corazón de México, en la cual podemos asistir de manera libre y gratuita. Está de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en donde ustedes pueden encontrar una variedad de actividades y platillos también, hablando un poco de gastronomía y también algunas, pues venta de algunos productos artesanales que nos hacen referencia a todo lo que es nuestra cultura mexicana. Otra también es la Feria Internacional del Libro, que se encuentra en el Palacio de Minería, que se va a llevar a cabo del 22 de febrero al 5 de marzo, así es que pueden asistir de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y la entrada, pues no es gratuita, pero tiene un costo de 20 pesos, que también es muy accesible para acudir en familia. Y finalmente, pues también si quieren pasear por Reforma, sabemos que es una de las principales calles de nuestra ciudad, en donde pueden encontrar una exposición de arte huichol, que es la exposición más grande del mundo en este arte, y pues en ella pueden encontrar, desde la fuente de la Diana Cazadora, bueno, más bien en esa circunferencia de la Diana Cazadora, ahí pueden encontrar esta exposición. Además de eso, ya hablábamos ahorita también de una de las razones también por las cuales se da el suicidio, son las adicciones. Y quiero comentarles, ya tendremos la oportunidad la próxima semana de hablar un poco más en profundidad de un curso en línea que acabamos de sacar en conjunto con otras instituciones, en donde se está promoviendo que los padres de familia puedan accesar a esta plataforma de manera gratuita, a través del link de escuelaparapadres.upaep.mx, en donde los padres de familia de manera fácil y gratuita podrán accesar a esta plataforma y conocer un poco más sobre el tema de las adicciones. Entonces los invitamos a que realicen esas actividades en familia y pues activarnos en familia. Pues qué importantes recomendaciones, habrá que darse una vuelta por la feria del libro, desafortunadamente nuestro país es uno de los que menos lee a nivel mundial, estamos muy retrasados y qué bueno que tengamos estas actividades donde podemos convivir en familia, nos sirve de cultura, de distracción, etc. Doctora Alejandro Águila, una vez que se toma esa difícil decisión y se llega a la pérdida del familiar, llega un momento muy dramático para los papás, para los hermanos, inclusive para los amigos, de poder recuperarse mentalmente de esa pérdida. ¿Qué se hace ahí, doctor? Estamos hablando de un duelo complejo, un duelo difícil de afrontar porque el duelo, a diferencia de otras razones de muerte, que sabemos que murió por una enfermedad o por un accidente, etc., el suicidio deja dos cosas, el por qué lo hizo y una culpa, una culpa que le he llamado yo entrampada, tiene que ver con que yo qué hice para que mi ser querido se quitara la vida o qué dejé de hacer. En esta acción u omisión hay una angustia que se provoca mucho en quienes llamamos los dolientes. Los dolientes son quienes de alguna forma estaban cercanos a la persona que decidió quitarse la vida y requieren pasar por este proceso tan complejo del duelo y requieren una ayuda emocional. Le hemos llamado posvención. En esta posvención hay necesidad de rehabilitar emocionalmente a los dolientes, hay necesidad de hacer un trabajo de cómo ha movido esta condición porque hemos encontrado también que después de un suicidio dentro de un integrante de la familia hay riesgo en más integrantes de la familia de repetir o de imitar esta conducta. En las situaciones escolares también es muy preocupante esto. Sabemos que cuando un compañerito decide quitarse la vida, genera mucha angustia, muchas dudas, muchas preguntas en el entorno y hay que hacer un trabajo grupal, hay que ir a dar conferencias o una plática, un taller con los jóvenes a manera de que puedan expresar su sentir ante esta condición que sí les amenaza y les preocupa mucho. Ocurre también en el ámbito laboral saber que un compañero, aunque ni siquiera lo hubiéramos conocido, del sexto piso, del octavo piso, etcétera, se suicidó, sí nos genera una situación de incertidumbre, de angustia, de preocupación y por supuesto hay necesidad de hacer un trabajo emocional para llevar adelante el duelo. No es rápido, no es fácil y tampoco es sin dolor. Quiere decir que se tarda de seis meses a dos años, según la mayoría de los autores, que hay necesidad de todo un trabajo individual, personal y pues sí, hay que llorar, pues se llora, si hay que sacarle el enojo, pues se saca el enojo. Es decir, la expresión de las emociones es algo que conducimos para que estas emociones no nos enfermen el cuerpo. Y esa depresión puede llevar a no buscar ayuda, inclusive a no tolerar el que te quieran ayudar, el llevarte a terapia, etcétera. Que es otra condición, a veces cuando alguien ha pensado en quitarse la vida o la ha intentado, no desea acudir a terapia. Entonces me han hablado papás, amigos, familiares, etcétera, que es que mi familiar no quiere acudir, que acude a la familia. En el momento que la familia acuda, vemos qué recursos tienen, qué redes de apoyo, por dónde ingresar, cómo proteger inclusive al paciente. Hay veces que inclusive hay necesidad de hospitalizarlo para tener un cuidado y una protección. En otros momentos lo indicado es una medicación para también bajar los niveles de ansiedad y que no haya tanta depresión. Es decir, sí hay recursos, pero que acude a la familia para que se le oriente. Claro. Pues qué interesante también ver que justo esto sucede, ¿no? No es como con todas las enfermedades, cuando alguien dentro de la familia está enfermo, pues hay un contagio. A lo mejor uno les da más, otros menos. A lo mejor no es la misma situación, pero finalmente afecta. Entonces sí es importante que los padres de familia, los hermanos, los amigos estén ahí al pendiente. Y retoma la palabra de contagio, porque efectivamente en la situación depresiva hay familias depresivas y cuando se da una situación de muerte por suicidio, esta depresión florece. Entonces la familia requiere todo un apoyo, toda una atención clínica, porque la depresión se hace crónica y hay gente que puede durar años si no se atiende. Y muchas familias pueden pensar, a mi hijo no le va a pasar, ¿no? Pasan a otros lados, pero en mi familia, con mis hijos, ¿no? Nos daba fuera del aire unos números dramáticos, doctor, de cómo se ha incrementado. ¿Lo puede decir al aire, por favor? Con muchísimo gusto y retomo esto, qué bueno que lo tocan en el sentido de no hay inmunidad respecto al suicidio. O sea, nadie te puede decir, te inyecto o te tomo tal pastilla o tal terapia, ya nunca tú vas a suicidar, no lo hay. Entonces, aguas con este punto, sí, no, no hay. Y segundo, efectivamente, yo llevo ya 30 años trabajando en la prevención del suicidio, he hecho investigaciones, trabajo con pacientes, he hecho publicaciones. Entonces, llevo un seguimiento año con año. Normalmente hay mucha depresión en diciembre por el manejo de emociones, etcétera, la Navidad, regalos, fin de año, conclusiones de cosas buenas y malas, etcétera. Y aquí se deprime la gente. Pero en enero, que es la crisis de enero, la cuestión económica, ya no hay tanta fiesta, etcétera, hay mayor intentos de suicidios y suicidios consumados. Este año sumamos 26 en el mes de enero. Comparado con otros años, es mucho mayor, prácticamente el triple. Estamos hablando de números y esto habla de una situación difícil para un año, a lo mejor en una crisis económica, en una crisis emocional, en una situación de cambios, etcétera, que hay que preocuparse y hay que atender. Incluso la parte económica, ¿verdad?, puede llevar a ese tipo de decisiones. Porque en diciembre la gente tiende mucho a gastar, a gastar desmedidamente, a no tener un control. Y lo hemos visto, fíjense, muy relacionado con las emociones. Entonces, pareciera ser que entre más deprimidos o más maníacos estamos, más gastamos. Y pues los medios de comunicación, lo sabemos de que compre y ofertas y regalitos, etcétera. Todo esto lleva a que la gente impulsivamente actúe y no determine la preocupación que pasa el siguiente año, ¿no?, cómo voy a sobrevivir. No son precavidos. Muy bien, doctor. Pues si nos pudiera dar algunas recomendaciones para papás, para maestros, acerca de la prevención, sobre todo la prevención, para que puedan ellos llevar a cabo con sus hijos, con sus alumnos. Con muchísimo gusto. Siempre decimos que en la medida que haya relación, vínculo, actividades con los adolescentes, generalmente se recomienda, platiquen con sus hijos. No, a veces el adolescente no quiere tanto hablar. No, yo digo, jueguen, hagan actividades, acompáñenlos, interésense por lo que el adolescente quiere, ¿no? Ayer veía yo a un paciente que me decía que lleva 10 años en karate y nunca le gustó. Lo hizo por los papás, pero ahora que es adolescente, pues ya no quiere, ¿no? Entonces hay que saber qué realmente quieren nuestros hijos para ir a acompañarlos. En la medida que estemos cerca de ellos, que sepamos qué hacen, con quién se relacionan, quiénes son sus amiguitos, etcétera, todo ese tipo de cosas nos va a permitir tener mayor vínculo y comunicación que tanto he estado mencionando el vínculo, el vínculo sano, ¿no? Y en la escuela generalmente el maestro, que ya hablábamos de cómo tiene esta capacidad de comparar y de identificar, el que se acerque o busque a los amiguitos de alguien que está en una situación de riesgo, ya es una ayuda. Se le da la información, se le canaliza y esto es la aportación que el maestro puede dar para prevenir una acción suicida. Y sobre todo, y decimos que se hable del tema, si no se habla del tema, en el momento que se presenta, cae como cubetada de abuelada e impacta mucho. El suicidio es, el suicidio está y se puede dar. Entonces, ¿cómo prevenir? Hablando de cuáles son los factores protectores. Una vida sana, el buscar ayuda, el decidir adecuadamente y, sobre todo, el relacionarse sanamente con las personas. Doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Aprendimos mucho sobre el suicidio y, sobre todo, cómo poder prevenir y cómo tomar acciones en familia. Le agradecemos mucho su presencia. Muy amables. Nos comparte sus datos de contacto. Con muchísimo gusto, claro, que tenemos una página que toda la información que tenemos allí es sobre suicidios, sobre cómo hacer la prevención. Toda la información es gratuita, es www.suicidologia.com.mx y también, repito, nuestras redes en Facebook como Instituto Espanamericano de Suicidología y en Twitter como Arroba Suicidología. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias por integrarte al programa. Y muchas gracias, sobre todo, a ustedes que nos sintonizan. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!